Hace un par de años, y hoy conviven los dos logos, pero en definitiva, la identidad es la misma. Tiene un verde y un azul. El verde que ahora presenta. La fortaleza, el ser. ¿No? Pero aparte, esta foto es del 2003, del 2004, todavía no se va a tener nada de pintar, se va a dar. Pero, transporte a la época de cuando se instaló tanto el saladero como el frigorífico. Lo instalaron en medio de la ciudad, en la residencia. O sea, es un parque urbano que era un frigorífico que estaba, como pasa en todas las historias, en el ángulo de Fragmento, con el tema Pahelana allá en Paisandú. Cualquier infraestructura grande, pónganse a pensar o a investigar. Y se trataba de que esté cerca de dónde. No solo de la ciudad, 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 de los trabajadores y trabajadores. Bueno, acuérdense que la villa del Cerro se llamó antes de Villa Congópolis porque fue la primera zona de inmigrantes, entrada de inmigrantes que venían, sobre todo los europeos. Se instalaron, también su conocimiento, su saber y era, estaban cerca de los lugares de la industria. Bueno, esto es una foto representativa, es un parque urbano. Hoy nosotros podemos decir que es un parque urbano que tiene un valor de desorganización muy importante. Estamos en una cuadra de la terminal del Cerro. Ustedes hoy vinieron en el río turístico, pero si tienen que venir a transporte público, se bajan a la terminal, caminan a una cuadra con Mredi y están dentro del parque. O sea, Carlos María Ramírez, aquí Caloprosi, acceso a la ruta 1 y 5, ¿no?, a 10 minutos del puerto, a 20, agarramos el anillo perimetrón y estamos a 20 minutos del aeropuerto. O sea, tiene un valor de localización, pero no solo ahora como parque, sino también como turístico. Ese lo representa el grande. Y esta representa la conectividad. El azul, acá estaba en el barcadero, de acuerdo, vamos a ir a ver, acá hay un testigo ahí del remontador, ¿está? Sacaba las casas a puertos de Montevideo. O sea, no existía el puente de Cagón María Ramírez, ¿no? Pero la conectividad era fluvial, sacaban a puertos de Montevideo. Entonces localizaron la industria, en este caso el frigorífico. En un lugar donde estaba la gente, y donde estaba la conectividad. Era inteligente, era estratégico, era importante, ¿no? No era que lo estaban pensando en cualquier lugar. Estas dos imágenes nos parecen importantes porque muestran eso. Y el símbolo de identidad del PTI cumplió con esas dos cosas. El verde representa la gente, la fortaleza, y el azul representa la conectividad. Tratamos de modernizar el robo, le sacamos el robo ese negro, se hizo sin ese robo. Ahora me la enviamos una pochetería, lo van a dar. Pero, simple, se modernizó, pero sin pagar la identidad. Es un poco también la lógica del PTI. Modernizarlo sin pagar la identidad. El pasado, la historia que es tan importante para el presente y es tan importante para construir el futuro. Muy bien, muy claro. Pregunta, duda, comentario. Y es un poco lo que hoy es el parque. El parque tiene este edificio. Prácticamente está reformado. Se ha hecho hecho a nuevo, con las aberturas. Imagínense que esto era todo en lugares cerrados, cámaras frigoríficas. Pero, fíjense, mirá hacia el techo. Ahí era el sistema donde estaba. El sistema mecánico de los diferentes productos. Que tenían un manejo antes de pasar a la zona para embarcarse. Eso se dejó, como un testigo, como un testimonio. En algún piso, en algún lado, hay algún gancho. En alguna pared. Esa cuestión era la creación de corcho. Esa distancia que hay entre la pared. En algún lugar hemos dejado algún testigo para eso. O sea, modernizarlo sin perder la identidad. Podríamos hacer un edificio que eso tapara. Nosotros lo que queremos es decirle, mostrar lo que es y proyectar lo que va a ser, pero sin olvidarnos y sentirnos orgullosos de lo que fue. Que fue un friolito. La amiga quiere ver lo del corcho, la separación de corcho, la distancia. Ahora lo vemos, capaz que acá tiene que ser un escalacito, pero en realidad es, la hilación de la pared, acá lo tengo. Acá lo vemos, pero vemos que ahora lo sabemos, pero en realidad esto, acá hay un pedacito. Acá, vean ahí alrededor del aire, el aire acondicionado. Sí. Arriba. Ahí queda un pedacito de corcho. Todo eso era porque, porque la infinidad formaba parte, la mantenía acá. Para mantener el confinado, el frío. El sistema era por amarillado y las paredes tenían alinación de corcho para mantener ese confinado. Ahí lo ven, ahí lo ven. ¿No se tiene que ir a un mejor aspecto? ¿Lo ven? ¿O por acá no nosotras ya? ¿Tú mal? Vamos a ayudar por acá. Ven a ver. Ahí va. Ahí va. Lo podemos ver a los tantos. Usted me puede enseñar a los tantos. ¿O una buena? ¿O una salsa? ¿Alguna pregunta, gente? Vamos al último lugar. Vamos a este año. ¿Fue construido por quién? ¿Eh? ¿Fue construido por inmigrantes? Claro. Esto fue... ¿Eso fue plata de ellos que traían? Claro. Ahí va. Para capitales ingleses. Pero quedó para nosotros. ¿Eh? Quedó para el Uruguay. Quedó para... Claro. Después cerraron esos capitales en el 1957 se fueron, los capitales norteamericanos, y por eso se transformó en el Elsa. Ahí está. Los trabajadores de aquella época asumieron este, pero el suite no lo pudieron asumir, se cerró. El suite ese. El suite se cerró. Que eso después hubo en una historia, las historiadores cuentan que estaban en conflicto. Ustedes habrán pasado que trabajaron por el FOICA, que era la Federación de la Carne. Sí, yo le mostré el museo. Ahí, el museo, ahí, este... Y ella, no. Nuclearla como federación a los diferentes sindicatos de la carne. Y afines. Buena historia este, porque no ha sido nacional. Claro, el nacional, el primer y primer ciudad, funcionaba como un ente festivo, y hoy está, probablemente la fortaleza, que no hay dos chimeneas. Sí, yo te la mostré. Y la chimenea de allá del nacional. La que está más cerca, pero no hay nada ahí. No, no, no hicieron. No, ahí lo que hoy hay, hay una especie, la Armada tiene ahí una especie de mecánica de barcos, y del otro lado, el nacional no tiene allá la ANP. Claro. O sea, pero claro, de las únicas infraestructuras de todas esas que le conté, la que tuvo nueva vida, y siguió siendo infraestructura productiva, industrial, tecnológica, fue esto. Bueno, igual tiene la máxima estrategia, ahora sí que refugía. Sí, y nosotros también, miren que estaban en este... Sí, el nacional tiene una buena playa. ...al río de la Plata. Sí, tiene una playa ahí. Y si va a Friday 20 y conoce el año, está también en el puerto, y hicieron las viviendas para los trabajadores y trabajadoras, que también tienen la misma historia de integración. O sea, siempre buscaban combinar los dos lugares. La gente cerca del lugar de trabajo, y a su vez, la conectividad para poder sacar los productos. Sobre todo por el medio más económico que es el fluvial. Sí. Que fue un poco todo el siglo XX, todas esas infraestructuras. Bueno, hoy se va a largo, tiene el puerto enfrente, tiene la vivienda de la gente donde vivía, y los trabajadores al ladito. Y acá también, porque son las casas, ¿no? Bueno, hay las casas también. Y hay mucho, estamos tratando, hay poca información de las tigas, hay más del nacional, hay más del río, estamos tratando de buscar testimonios con trabajadores, con trabajadoras, con imágenes, con fotografía, porque no hay mucho también, yo claramente, podamos recuperar para el año que viene, porque esta experiencia de turismo y patrimonio ha sido un éxito, gracias a la participación de todos ustedes. Y en definitiva, para que no se pierda todo eso, probablemente acá muchos vecinos, muchas vecinas, deben tener algún recuerdo, porque tienen algún pariente, o alguien, alguna palatería. En el Museo del Foica, ahí está, los cuchillos como afaenaban, de la época, pero claro, es más asociado al figurífico nacional. Tienen ojaleterías, si pueden en algún momento recorrerlo, está declarado patrimonio, ese museo es que reconstruyeron muy bien la familia de la época, con gente que estudia eso, hay documentación, hay imágenes, está muy lindo para lo que nos gusta, también acordarnos de lo que era la historia, lo que era el pasado, que en definitiva, hay que sentirse orgulloso, que fue también el presente, la construcción del presente, y también, bueno, eso es un poco eso, no perder esa memoria, esa identidad, no la queremos perder, al contrario, la queremos recuperar. Y sobre todo con los protagonistas, porque los protagonistas fueron la gente que trabajó, que mejor. Tiene que ser más nuevo que yo, porque yo soy hija de uno del nacional, pero, y bueno, pero capaz que, claro, capaz que conoce, entendemos así, capaz que tiene algún registro, alguna imagen, alguna... pero los de acá deben ser más jóvenes que yo. Ahí hemos localizado, hay gente que todavía está, estamos tratando de que esto para el año que viene, porque aparte ellos mismos adelanta, porque esto se hace en microcircuitos, yo lo explicaba cuando otro grupo aparecía, se empieza uno, en la época del frigorífico, imagínense 40 hectáreas. Ah, sí. O sea, el que trabajaba acá, no tenía ni idea de lo que pasaba allá, y lo que trabajaba allá, y el que trabajaba allá. Hoy pasa lo mismo desde el punto de vista empresarial, de las industrias. El picho de la edad, acá están localizadas las alimentarias, el picho de la edad, el picho de la edad es la más tradicional, la metalúrgica, navales, la carpinería. Este es el más limpio, donde hay intestiles, donde están toda la parte educativa, donde hay servicio. En la zona de la edad, en la zona de la edad, es el de las ambientales. Entonces, la gente empieza a establecer microcircuitos, entonces, viene todos los días el mismo lugar de trabajo, pero, ah, no tiene ni idea, o capaz que no conoce, lo que pasa a 300, 400 metros de plan. O sea, si ya le, ahora tenemos que, si un día tuviéramos, que si tuviéramos más tiempo para caminar, y no alcanza con dos horas para poder conocer todo el parque. Son distancias de, hacen kilómetros. De acá, ahí era la zona de la huerta, son, y acá donde estamos, 400 metros, porque está en la otra punta, allá del parque. La entrada, imagínense, en el centro de la portugués, y allá por donde está en la cruz, o ahí está en el píndole, imagínense, son distancias, y la gente, empieza a conocer su circuito. a los trabajadores, les pasaba lo mismo, el que trabajaba en la administración, no venía para el trastorno, el que trabajaba en la parte del embarcadero, no venía para el, las testiles, iban al cuarto, y no venían para el. ¿Bien? Bien. ¿Seguimos? Vamos a ver la última. ¿Venimos bien? Muy bien, venimos muy bien. Vamos arriba. ¿Eh? Sí, sí, ya. Vamos a salir de acá un momentito, gracias a gente por mirarnos, siempre, todo este material para el novencio uruguayo cala.